¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Que hay que jugar con tu corazón Pero vos ya estás en otra Pero me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar pero vos me llamaste Y estas alturas no importan si estoy con nadie La calentura ya se me ve La luna llena alumbrando que Este ser no quiero darle replay Dale voz Pero brevemente haré que con él te peleaste No iba a aprovechar pero vos me llamaste Y estas alturas no importan si estoy con nadie La calentura ya se trece La luna llena alumbrando que Este ser no quiero La luna llena alumbrando que Cada noche lleno de veo Pero me dan ganas de padeo Baby yo te extraño No te lo que se me hace daño No te lo que se me hace daño No volverte a ver Te quiero otra vez Contra la pared Porque no sigues con nadie Comerme el mismo Así de mi vientre en el pasno Noche de sex en la noche de beso Beso Buen amor de ex Al que te lo regreso Beso Foto triple extra Comerme el con un abuel Te importa que se me llegaste Realmente Que con ella peleaste Que iba a aprovechar Pero me llamaste Y estas alturas no importan si estás con él Esta calentura Se hace chévere, traigo un acento, un brandote Ay, te hace, no quiero, ay, baby Hoy vamos a hacer de todo el mundo la pase Y si te cansas, vas a hacer lo que pase Yo te voy a hacer todo lo que no te hace La bucha te case, pero te no escase Yo me voy a sudar, pobrecito, rato Me tocha pañal, te hecha el pejado Soy el villano de su historia Tengo un niño que tiene tu historia Te estoy llamando, dijo, no la siento, te está rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, yo te canso, ya me me estás causando Yo me acuerdo cuándo Realmente, que con ella peleaste Iba a aprovechar, pero hoy llamaste Y en tu sentura de flor La siente con él, que la calentura es, bebé Pero no es el mundo, no te hecha, te dice, no quiero No, 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 no ¡Gracias!